Y por el caminar, cuando pienso en dar los pies Y a loco no caminas entre mireos, a gritar no es igual No es igual Y a loco no caminas entre mireos, a gritar no es igual Y a loco no caminas entre mireos, a gritar no es igual Y a loco no caminas entre mireos, a gritar no es igual No caminas entre mireos, a gritar no es igual No caminas entre mireos, a gritar no es igual No caminas entre mireos, a gritar no es igual Muchas gracias, esto fue todo